Bueno, acá estamos con Pau y vamos a hablar de algo que no solo le da a las embarazadas, también a los jugadores de fútbol. Exacto. Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Pubalgia. Pubalgia, exacto. Porque viene de pubis. Exacto, porque es una molestia en el pubis. Que el pubis es la unión en la pelvis, donde va el cierre del pantalón, la costura de la calza, ese sería el pubis, que es la unión de un hueso ilíaco con el otro hueso ilíaco, que a veces asociamos la pelvis como una caja rígida, y en realidad es la unión de cuatro huesos, dos grandotes, hueso ilíaco, que se une adelante en el pubis, atrás el sacro, y si ponemos el dedo en la mano, dedo mayor en la raya de la cola, ese es el tamaño de nuestro sacro, y si nos dejamos la uña del dedo mayor larga, ese es el coxis. Eso sería como nuestra pelvis. Adelante, donde va el cierre del pantalón. Entonces, muchas veces hay una molestia. En el embarazo es bastante común, pero también le pasa en otros momentos. Pero también porque empieza como a ablandarse. En el embarazo es eso, hay una hormona, hay una causa que es hormonal, que tiene que ver con la relaxina y con la progesterona, que se ablandan los ligamentos, bienvenido para el día del trabajo de parto, para ir generando más espacio en el pasaje del bebé por este canal vaginal, pero claro, eso va pasando en tres, cuatro empujes en el embarazo, a veces cuando aumenta la relaxina, y suele haber una molestia. Entonces, muchas veces tiene que ver con esto, con lo hormonal. Otras veces tiene que ver con la posición en la que está el bebé. Entonces, esa cabecita que va presionando esa zona desde adentro, va haciendo como micro golpecitos y un poquito de molestia en algunas mamás. A veces es el propio peso, ¿no? El peso que vamos ganando, si será importante, ¿no? Hacer ejercicio, mantenernos con una dieta adecuada para aumentar. Lo ideal sería, si bien no hay recetas, sí, pero va a depender de dónde partimos, pero más o menos entre 9, 12, 16 kilos sería lo ideal. Porque claro, si en 9 meses le ponemos al cuerpo 20, 25, 30 kilos, las pobres articulaciones, todas, no solo la del pubis, porque es muy poco tiempo. Uno tiene que pensar que en 9 meses casi son dos bitones de agua, de los grandes. Es un montón. Y si no, son tres. Y si no, son seis. Para convivir con ellos. Claro. Todo el día, ¿no? Entonces, esto hace que no sea más difícil. Entonces, tratar, que no es hacer dieta de dejar de comer, ¿no? Es comer ordenado, eso que sabemos siempre, ¿no? Menos azúcar. Pero antes decía que tenías que comer por dos. Claro, bueno. No es por comer por dos. Desmistificarlo, ¿no? De que en realidad ese bebé, sobre todo al principio, es más la calidad que la cantidad, ¿no? Porque ese bebé es chiquitito. Entonces, recién al término va a pesar entre dos kilos y medio y cuatro, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros meses es mucho lo que se va a desarrollar, hay mucho cambio hormonal, hay mucho cambio en las mujeres, pero en realidad en cuanto al tamaño del bebé, no es que tenga, no es por dos, ¿no? Y está buenísimo eso que traes de decir, bueno. Bueno, pero era como que antes decía, bueno, tenés que comer más, tenés que comer por dos. Claro. Y en realidad no es así. Hay que comer balanceado, prestarnos tal vez más atención a lo que comemos, La calidad de lo que se pone. Exacto, ir como, bueno, no hay que hablar, tabaco, cigarro, ¿no? Eso no, alcohol no, digo. Pero también la calidad en eso que comemos, que esto no solo aporte calorías vacías, sino que nos vaya nutriendo a nuestro cuerpo en general para aportar minerales, ¿no? No, vitaminas, bueno, un montón de cosas. Entonces, por un lado también el peso general, que eso hace que uno ponga la pelvis de diferente forma, pero además crece más la panza y hay un desequilibrio, que ahora vamos a ver, que tiene que ver con eso, la pubalgia, que es un desequilibrio entre la tensión de los abdominales y de los aductores, estos músculos que van al costadito, en la cara interna del muslo, de la pierna. Entonces, cuando hay ese desequilibrio, tanto la faja abdominal, ¿no? Los abdominales se insertan una parte en el pubis, se engancha, ¿sí? Entonces, pubis, los abdominales se enganchan y tiran como hacia arriba y hacia los costados, y los aductores van desde el pubis hacia una pierna y hacia el otro. Los aductores se encargan de como juntar, ¿no? La pierna. Entonces, cuando hay un desequilibrio en esa zona es que tira y genera la famosa pubalgia, esa inflamación y molestia en el pubis, ¿sí? Después, y ahí, recién mezclaba con esto de lo que los genera en el embarazo, también los cambios posturales, ¿no? En esto del eje. La necesidad de mantenerse. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y hoy decíamos que también es en los futbolistas. Bueno, en realidad los futbolistas porque tienden a usar más una pierna que la otra, ¿no? Claro, más que por lo de acá adentro. Exacto, por mucha fuerza, por mucho tono en los aductores. Entonces, en el embarazo en general tiende más a ser por esta panza que va creciendo mucho y a veces los aductores tienen mucho tono. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es liberar, ¿sí? Estirar aductores, ¿sí? Porque eso va a hacer que no traccione, que no tire tanto hacia abajo. Y a veces nos pasan, las mamás que hacen ejercicio, que las posiciones asimétricas, eso es una pierna así y la otra pierna no, tira. Entonces, ahí la recomendación es entrenar, hacer ejercicio siempre, pero con posiciones simétricas, con posiciones que las dos piernas estén iguales. No una estocada, esta que la pierna va adelante que la otra, sino en realidad adaptar ese ejercicio para seguir trabajando el mismo grupo muscular, cola, pierna, ¿no? O sea, lo que estemos trabajando, pero en otra posición. Es adaptar el ejercicio porque lo asimétrico tiende, asimétrico a una pierna diferente que la otra, tira. Exacto, este es el pubis, la unión, ¿sí? Y tracciona diferente. No, porque el pubis en realidad está abierto adelante. Exacto, la sínfisis púbica en realidad, ¿no? Lo decimos, pubis como una sola cosa y se llama sínfisis púbica, es una articulación poco móvil que en el embarazo por la relaxina, ¿sí? O en el caso de los futbolistas, deportistas, ¿no? Que hay mucha fuerza, tracciona de esa articulación y eso genera una inflamación, una molestia, ¿no? Entonces está bueno poder liberar. ¿Qué podemos hacer? Ahí, bueno, el clásico estiramiento este que hacíamos en el liceo de poner la planta de los pies juntos, las rodillas hacia afuera, tipo mariposa, ¿sí? Eso con movimiento suele ser muy cómodo y ayuda a estirar, buscar los isquiones apoyados y las rodillas hacia afuera. Eso es una opción, ¿sí? También podría hacerlo con las piernas estiradas, no importa qué tanto, ¿no? No es una competencia, simplemente sentadas en el suelo, ¿sí? Dejar las piernas estiradas, isquiones presentes para sentir que la columna está alineada y ya dejar que estire. Si me queda cómodo, también podría, aprovechando que todavía hace calor estos días, ¿sí? Acostar ese boca arriba y las piernas sobre la pared y dejar que se abran, ¿sí? También es otra forma de estirar aductores. Ahí tendríamos, ahí ya en estático puede molestar un poquito, pero lo van regulando, ¿sí? Y está bueno. Puedo agarrar una pelotita, ¿sí? Una pelotita de tenis, ¿sí? Y pasarlo en el aductor que va desde la cara interna de la rodilla hacia adentro. Masajearlo. Un palito, ¿sí? El rolito ese que vos tenés. O el de amasar o un palito. Exacto. Un caño de PVC, ¿sí? Que sea redondeadito, ¿sí? Lo voy pasando y voy, eso se llama liberación miofacial, pasando la cara interna desde rodilla hacia el pubis lentamente, un minuto, ya alcanza. Voy y vengo. Sí, voy y vengo, no hay problema. Capaz que me queda más cómodo volver. Venir, venir siempre. Por la posición. Pero puedo ir y venir, no hay problema. Si es alguien que no está embarazado, podría usar el foam roller, el rolo grande y hacerlo en el suelo, pero ahí ya para la panza no es tan cómodo. Por eso vamos al palo de amasar, ¿sí? O este otro que se compra en la casa de deportes para hacerlo uno mismo, ¿sí? Entonces, estas van a ir siendo formas de movilizarlo. Otra opción es agarrar alguna crema de estas que usemos en casa, en nuestro cotidiano, y cruzar la pierna y hacerlo uno mismo, ¿sí? Ir movilizando, ¿sí? Como si fuera a amasar, de hecho se llama amasamiento, desde la cara interna de la rodilla, ¿sí? O sea, más o menos a esa altura, hacia el pubis. Primero lo hago general, ida y vuelta, y después me quedo lo más cerquita al pubis que pueda, ¿sí? Ahí voy a sentir tensión, que no llame la atención, que haya algún bultito, nada, lo voy movilizando. Que está como contracturado, igual que cualquier mujer. Exacto, está tenso. Incluso en el caso ahora sí de las mujeres embarazadas, hay algo que se llama masaje perineal, que eso nos llevaría a todo un capítulo, pero podrían verlo con alguna fisioterapeuta del suelo pélvico o algún videito que ahora hay en YouTube de masaje del suelo pélvico. También relajar el suelo pélvico va a estar bueno para relajar esa zona, ¿sí? Porque también el suelo pélvico se inserta en toda esa zona. Exacto. Entonces, podemos ir buscando, el objetivo es relajar los músculos que ahí se insertan. En el caso del embarazo, los abdominales ya se están estirando. Así que va a ser trabajar y estirar todo lo que sea aductores. Con el masajito, con la pelota, con el foam roller, ir buscando opciones para estirar. Desde el movimiento, generosamente, nada que duela, ¿no? O sea, amorosamente, ¿no? En esto de cuidarnos. De que si siento molestia, lo hago un poquito más lento y de a poquito voy a ir pudiendo estirar más. Sobre todo en este que decíamos, piernas abiertas, capaz que es, ¿qué pretende? ¿De acá vaya el sodre? No. Es simplemente ir estirando en función a las capacidades de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y movilizar y estirar nos va a ayudar a ese balance para aliviar la pubalgia. Siempre parejo. Siempre con las piernas parejas. Exacto. Para hacer el masaje. O en uno y en el otro, siempre teniendo en cuenta esa, la simetría de la mente. Eso mismo. Cuando vayan a entrenar, buscar ejercicios que las piernas estén en la misma posición. Claro, porque a veces cuando uno habla de pubis, muchas veces pensamos que el pubis está cerrado y en realidad no, está abierto y entonces por eso es que duele. Porque si no, si fueron huesos duros, no nos duele. Exacto, ¿no? Nosotros sacamos la mitad. El hueso en la mitad del hueso nunca nos duele nada. Nunca nos molesta. Es una articulación. Es una articulación poco móvil, pero es una articulación que en el embarazo puntualmente con esto de la relaxina va a estar un poquito más laxa. Blandita. Exacto. Así que nada, es ir adaptando. No le tiene por qué pasar a todos, pero la que le pasa es molesto, es inmovilizador. Voy a cambiar de posición y me molesta. Entonces ir haciendo algo para aliviarlo. No es dejar de entrenar. Es entrenar diferente adaptando a cada una de nosotros. Cualquier dolor que tenemos en cualquier momento nos pone nerviosos, pero en el embarazo un dolor nos descontrola. Exacto. Porque decimos, ¿qué me está doliendo? ¿Qué me está pasando? Exacto. Y a veces que esa zona, la zona del pubis, que a veces va como hacia abajo, puede irradiar un poquitito hacia la pierna, a veces menos, pero podría molestar un poquitito como hacia la zona más del pubis hacia arriba, porque el pubis es anchito, es como dos deditos. Entonces tal vez lo siento hacia la panza, que no es exactamente en la panza, no es el utro, pero muchas veces las mamás, les digo, bueno, intentemos ver qué es lo que sentís. Cuando lo sentís, observate en qué zona, en qué momentos eso sucede. Para esto de auto-observarnos, para ver qué puedo hacer para cambiar eso. Sí, sí, conocernos más. Esa escucha personal que es un ejercicio fundamental. Y ahora que hablamos de la vida, sobre todo en las embarazadas, que está bueno después promover en el otro. No tanto de bebito chiquitito, pero sí meses y esto de habilitar los sentimientos, el escucharnos, qué siento, las emociones, que son todas bienvenidas, no hay lindas y feas. Son emociones. Son emociones. Después cada uno al lado, claro. Ahí por ahí vemos cómo las gestionamos. Exacto. Entonces, lo mismo con el cuerpo. Esa escucha que a veces veníamos como esto del reprimirnos y ahora la invitación es a que no, hacer algo con ellas. Exactamente. Qué bueno por ahí. Gracias a vos. Gracias.